Con decenas de danzas de las regiones Costa Chica y Centro, en Tecuanapa celebraron a su santo patrono San José Patriarca con el tradicional pendón. Las avenidas principales de este municipio lucieron con mucha algarabía y música de viento. Por tanto, Enos Roque Ramírez, alcalde de Tecuanapa, dijo que el tradicional pendón ayuda a fomentar la convivencia social y familiar. Mira, aquí están los diablos de varias comunidades, los chinelos, están los moros, entre otros. Aquí en la cabecera municipal tenemos seis danzas que nos están acompañando. Digo, la gente se ha solidarizado y sobre todo las comunidades y algunos municipios que nos están mandando algunas danzas a este evento. Recalcó que durante la feria en honor a San José Patriarca se podrán apreciar grandes eventos desde deportivos, culturales, jaripeo, baile para toda la población, entre otras actividades. Lorena Ramírez Leiva, habitante de Tecuanapa y miembro de la agrupación Hermandad de San José Patriarca, invita al público a disfrutar de la feria regional Tecuanapa 2019. Me gusta su historia, lo que representa dentro de la religión cristiana, como nuestro, como padre de Jesús, es el patrón de las sagradas familias, de todas las familias del mundo. Yo pues me siento muy contenta y pues aquí estoy sirviendo lo que se pueda. En este recorrido del pendón, la autoridad de Tecuanapa estuvo acompañado de las alcaldesas de Acapulco, Adela Román Ocampo, Guadalupe García Villalba de Copala y del representante del gobernador Héctor Estudio Flores, Juvenal Poblete Velásquez, director general del Museo Interactivo La Vispa. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.